Hola, soy Erika Ranzo de Archip Chile. En este capítulo quiero hablar de las libretas Ride in Rain. Hace tiempo que no les mostraba las libretas en mi review. Normalmente la gente escribe en libretas comunes y corrientes como esta que tengo acá, que son libretas para apuntar y para dejar información. Muchas veces para cuando uno habla por teléfono y tiene que anotar algo, uno ocupa las libretas o para otras cosas. Pero estas libretas son especiales, son distintas, son muy, muy outdoor. Por ende, si quieren saber más cómo funcionan las famosas libretas Ride in Rain, bueno, ya saben, no se olviden de mi canal. Ok, las libretas Ride in Rain. Estas libretas, ¿por qué son tan famosas o tan populares fuera de Chile y en gran parte del mundo? Debido que son libretas hechas especialmente para trabajo outdoor. ¿Qué quiere decir esto? Que son libretas que aguantan la lluvia, la suciedad, la mugre y otros elementos del medio ambiente y están hechas especialmente para trabajos outdoor, para gente que tiene que escribir, anotar muchas cosas o mucha información en la naturaleza, en lugares agreste, donde puede llover, donde puede haber barro, tierra y lo importante es que la información permanezca en la hoja. ¿Qué hacen ellos? Bueno, su hoja tiene un polímero especial que hace que lo que yo escriba en el papel, el agua, no lo diluya y no se echa a perder el papel y perdamos la información. Pueden ser ingenieros, pueden ser geólogos, pueden ser militares, pueden ser policías, pueden ser, bueno, un sinfín de profesiones que tienen que trabajar afuera y tienen que anotar mucha información. Arqueólogo, antropólogo, bueno, las libretas Ride in Rain vienen muy a mano. Y también para las personas que les gusta hacer outdoor, que les gusta tener aventuras, camping o pensar también en estas libretas como un elemento de supervivencia, porque tú puedes guardar información y entregar información y esa información no se va a perder. Bueno, las Ride in Rain vienen en distintos formatos, es impresionante la cantidad de formatos que traen. Yo acá tengo tres formatos para mostrarles, este en 3,5 pulgadas, este en 4,5, 4,6 pulgadas, un poco más grande como pueden observar, y este que es otro formato y vienen tres libretas que no traen la anilla, sino se abren a los lados como en las libretas típicas, y en este caso vienen tres en un formato como un kit para tener y ocuparlas en tu mochila, en tu bolso, donde tú quieras. Por ejemplo, yo acá en mi bolso Head, que estoy ocupando permanentemente, que me ha salido muy bien, tengo una de estas libretas chiquititas, como ven, y puedes anotar toda la información y el papel es justamente igual al papel, a todos los papeles que trae esta marca. Atrás trae una especie como de regla, que viene en centímetros y pulgadas también, te puede ayudar a medir algo, algo pequeñito. Y las tapas de la libreta, son tapas duras, vienen forradas también en este polímero, que la hace súper resistente a todo tipo de, a todo tipo de inclemencia del tiempo. Aquí trae información, varias, sobre las libretas Write and Rain, y acá tú puedes poner tu información, tu nombre, dirección, teléfono y proyecto que vas a hacer, ahí está la página de Write and Rain. Igual yo les voy a dejar la página de Write and Rain, por si quieren ver algo de esta marca. Como les comenté, a mí me encanta, traigo muchas veces para vender, por ende si quieren comprar algo, solamente me tienen que escribir directamente, y les puedo vender cualquiera de estos formatos que tengo, y también tengo otro que se llama Wallet, que la voy a buscar para mostrarles, que es una chiquitita, que queda perfecto en la videra. Y también tenemos los lápices Write and Rain, hay varios tipos, en este caso quiero mostrarles este formato, que es un formato que viene un dos en uno, estos lápiz también son súper famosos, porque vienen presurizados, entonces por ende te permiten escribir, por ejemplo, aquí tengo el que ocupo yo, puedes escribir hacia arriba, sin que la tinta se corra de la punta, y deje de escribir, puedes escribir también en ambientes muy fríos, sin que se congelen la tinta, en ambientes muy cálidos, sin que revientes, la tinta nunca la ha pasado, que han tenido un lápiz en su bolsillo, y en verano se les reventa, los típicos big o cualquier tipo de lápiz, bueno, estos vienen protegidos para evitar justamente esos problemas, y vienen con unos rims, para que no les entre agua, y este modelo, a mí me encanta, porque es muy pequeñito, muy easy, como pueden ver, miren, miren, un modelo muy pequeñito, y si lo quieres agrandar para escribir más cómodo, de esa forma ya lo escribes cómodo, y te permite justamente, junto a las libreritas Bright & Rain, hacer un kit perfecto para escritura bajo la lluvia, escritura en medio ambiente complicado, y escritura en la vía outdoor. Así que quiero mostrarles unas pruebas que les vamos a hacer a las libretas Bright & Rain, para que vean cómo funciona, y vean las prestaciones que tiene esta libreta, para el medio ambiente, y para guardar tu información sin que la pierdas, debido a la lluvia, o otra inclinación del medio ambiente. Ok, antes de mostrarles las pruebas que quiero hacer con el agua, para que puedan ver cómo funcionan las libretas Bright & Rain, y esta prueba ya la he hecho otras veces, en otro review, quería mostrarles el formato más pequeño, quería mostrarles el formato más pequeño de las libretas, esta es la Wallet, como pueden ver es muy pequeñita, y está pensada justamente para meterla en tu billetera, y tener posibilidad también de escribir y guardar información en estas hojas que vienen protegidas con este polímero, y que la hace contra agua. Así que este era el otro modelo que quería mostrarles de libretas Bright & Rain. Ok, vamos a hacer las pruebas, acá tengo un papel Bright & Rain, que tengo en un kit, tengo dos papelitos Bright & Rain, que vienen con este polímero, y tengo la libreta común y corriente, y vamos a sacar una hoja, estas hojas son bastante buenas de estas libretas, nada que decir, un papel bastante resistente. y vamos a ocupar el lápiz Bright & Rain, y vamos a escribir, ahí, y el otro, acá tengo, acá tenemos el otro, tengo el agua, y vamos a partir con el papel común y corriente, vamos a meterlo en el agua, vamos a dejarlo un rato ahí, vamos a esperar a que escurra un poco, y, primero, una de las gracias de estos lápices es que, miren, la tinta no se diluye tanto en el papel, aunque sea papel malo, aunque sea papel normal, pero, el problema de este papel es esto, que, se puede romper rápidamente, en cualquier situación, y podemos perder la información, que puede ser muy valiosa, o una información que nos puede salvar la vida. si quieres, justamente este es el problema, del papel común y corriente, que le pasa a esto, al mojarse, pierde sus propiedades, y ya, y ya, se puede romper rápidamente, y perder toda la información. ahora, acá tengo el papel Bright & Rain, lo vamos a meter en el agua, al igual que hicimos con el papel común y corriente, ahí, hay mucho suelo afuera, vamos a esperar un rato, para que escurra el agua, y, lo pude romper, pero el papel se rompe, como un papel común y corriente, seco, sin problema. mantiene sus propiedad del papel, y el otro, y la otra gracia, es que el papel también, mantiene lo que escribimos sin problema, y que si, no se diluya la tinta en el papel. como ven, vamos a tener más tiempo. para que bote el agua. como ven, el papel no pierde sus propiedades, se mantiene perfecto, no se empieza a romper, y, mantiene su forma sin problema, y la actitud también, perfectamente. este papel, si lo dejo secarse, esta hojita, va a quedar nuevamente perfecta, como al comienzo, y sin problema. vamos a mojarlo más, vamos a correr un poco el agua, y, y, puedo escribir sin problema, en el papel mojado, como pueden observar. y nuevamente, el papel, sigue manteniendo sus propiedades, sigue funcionando perfectamente, y, lo puedo guardar mojado, de esta forma, para que se seque, y la información, no se va a perder, como están viendo. en el caso del papel, de la librita común y corriente, por ejemplo, tengo una hoja, vacía, vamos a meterlo acá, en el agua, vamos a dejar que escurra un poco el agua, y vamos, a tratar de escribir, en este papel mojado. a ver si podemos escribir. esto es lo que pasa, al momento de escribir, en este papel mojado, se rompe, y, vamos a perder la información, y no vamos a poder escribir en él. bueno, otra cosa que quería mostrarles, con respecto a la libreta, Riding Rain, es, distinto tipo, de, formas, para llevar tus libretas, o pouch, para llevar tus libretas. en este caso, tengo, dos que me hizo, pinchazo, es un pequeño emprendimiento chileno, que hace, bolsos para bicicletas, pochilas, pouch, y, eh, estuvimos trabajando en conjunto, me hizo, dos modelos, de porta libretas, para, eh, las libretas más grandes, que son estas, las cuatro, para la más grande, que esta libreta, 4x6, como viendo este, esta posibilidad, son prototipos, la idea de ir avanzando después, y, tengo esta otra, que son para, la libreta, 3x5, en este caso, viene con una, pequeña cinta, tu sacas la cinta, abres como el panel, de arriba, y ya tienes, la libreta lista, para ser ocupada, atrás, viene con, un panel, más duro, para que tu puedas, afirmarte, y escribir en la libreta, sin problema, y después, solamente, la cierras, la aprietas con la cinta, y ya, no se te va a caer, ni va a salir, la libreta, pequeño, como, bolsito, portalápices, están viendo acá, y también, puse un pendrive, por si, como muestra, viene con velcro, y acá viene, toda la parte frontal, con velcro, para colgar, algún tipo, de parche moral, como tú quieras, y, si no quieres, llevar, eh, algún parche moral, pones solamente, este, estas cintas, que vienen, para, colocar un lápiz, o algo más, y de esa forma, tener todo listo, y a mano, en tu mochila, bolso, esto lo metes, en una mochila, en un bolso, y tienes todo a mano, la libreta, un lápiz, o algo más que quieras llevar, listo para ser usado. También tengo uno, que es de, Write in Rain, que es este, también de acá, que, este está hecho, para también, las libretas grandes, como bueno, tengo acá, una libreta grande, y al otro lado, tiene la posibilidad, de llevar, lápices, y también, tenemos el formato, de un pequeño, pouch EDC, que te permite, justamente, como lo tengo, llevar estas pequeñas libretas, que se llaman wallet, lo puedes poner aquí, o, también la puedes poner, por ejemplo, en este caso, en la parte de estos slots, que están aquí delante, y tenerla, a mano, para trabajar rápidamente, con ella, y puedes poner un lápiz, por ejemplo ahí, y estás listo, para cualquier tipo, de necesidad, de escritura. así que, eso era lo que quería mostrarles, las famosas libretas, write in the rain, por eso se llaman, write in the rain, porque son justamente, hechas pensadas, para escribir, bajo la lluvia, y, ahí tengo todos los modelos, y posibilidades, que, pueden conseguir, conmigo, o a través de la página, de write in the rain, o, alguna otra página, que les voy a dejar, donde pueden encontrar, estos productos, de esta marca, que de verdad, me encanta, la encuentro excelente, una idea, fantástica, para, justamente, guardar tu información, en un caso de emergencia, estos vienen, perfectos, para kits de supervivencia, o, para una persona, que trabaja, justamente, en el mundo outdoor, y necesita, guardar información, de una forma segura, y, fiable, y como ven, acá está el papel, que está un poco seco, está casi seco, y, como ven, mantiene, toda la información, sin problema, no se ha diluido, no se ha diluido, la tinta, y, esta es la gracia, justamente, de estos papeles, bueno, espero que les haya gustado, la revisión, de las libretas, write in the rain, y su papel, este papel especial, y también, los lápices, write in the rain, y nos volvemos a ver, con unos revidivos tácticos, y autor, que usted, Garry Carranza, de Black Trip Chile, hasta luego,